El proceso del pasado domingo, solamente que le pareció, 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 gracias, 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 recordarles, buscarnos en YouTube, ponerle siguiendo y a la campanita para notificarles, gracias, recordarles también a los amigos de Ramfi que estoy viendo ahí que ya está protestando, que Ramfi aún todavía está en la junta, que el PNBC no lo ha registrado y como estamos en un arroz con mango, si Ramfi Domínguez, oigan esto, si Ramfi Domínguez se convierte en una puntillita en el zapato, le van a cerrar la puerta, entonces tiene que aprovechar y demostrar fuerza, no en las redes sociales, solamente, demostrar fuerza, o sea, déjense de ese triunfalismo los ranfistas, porque Ramfi todavía no ha llegado a la junta y el partido que lo va a representar tiene una crisis interna, tiene una crisis interna, ojo, pues Ramfi tiene que sacar el doble, quien da dos veces, quien da primero, da dos veces, entonces no esperar ni que ya tiene todo planificado, no, no tiene nada planificado, puede hacer todo lo que quiera, hasta que la junta no lo oficializa, no es nadie, y hasta ahora Ramfi no es pieza para tomar en cuenta en función presidencial por la junta central electoral, aunque la mayoría del pueblo dominicano está esperando a un Ramfi y Trujillo, en vez de estar yendo a ver las estatuas y la historia y la vaina en los pleitos de Santana y esa gente, debe ponerse las pilas y comenzar a motorizar a sus hombres y a sus mujeres, para que comiencen a mencionar su nombre, hasta que ativoren el cerebro de los que lo están siguiendo y algo más, pero no, no, no estén con ese triunfalismo, por Dios, no estén con ese triunfalismo, se molestan desde que uno habla de Ramfi, Ramfi todavía no ha llegado a la junta y como están el horno de caliente, a la junta le cuesta un pepino decir no va, no va, así como cuando usted va a inmigración a buscar visa y le hacen dos preguntas y el inspector de inmigración del consulado le dice, I'm sorry, no califica que venga el otro, es lo mismo, hasta que él no tenga el sello de la junta y de la plenaria de la junta, él no está inscrito, no, métanselo en la cabeza, dejémonos de ese onanismo mental, porque una de las cosas que no ha jodido a los dominicanos es que creemos que nos la sabemos todas, mira a Lionel cómo está, ahora anda con Roberto Rosario Márquez que fue el peor de los villanos que ha tenido el país y ahora anda él como loco cuando él sabe todas las diabluras que hizo también, entonces es la misma situación, que no se meta nadie a engaño porque ya eso de español tibio y de que me importa que me critiquen y todo, pero está en juego el país, está en juego el país y nosotros tenemos que estar pilas, los dominicanos, por San Ramfi, por San Nicolás de Obando, por San Abinader, el país es primero que todos, primero que todos, primero que los políticos, primero que el presidente, primero que la Cámara de Diputados, regidores, senadores, síndicos, alcaldes, como usted lo quiera llamar, la patria primero y la patria la han destruido los políticos sin vergüenza de la República Dominicana, tenemos un compromiso moral con el país y después de ese compromiso moral con el Dios, patria y libertad, tenemos un compromiso de salir de cuatro ratas, cuatro ratas más grandes que las ratas de los trenes de Nueva York, que son los cuatro partidos tradicionales, salir de esa vaina para que el país se respire, que desde Pedro Santana a la fecha nunca hemos sido libres, ahora viene Hipólito y abraza al otro y viene el otro y se queda callado, viene Paliza a hablar tripa de pollo también y viene Lionel por su lado, no, no, hay un paquete de problemas que nadie lo está mencionando, el país está paralizado, la economía está paralizada, el país está para abajo y todos los días entrando droga y todos los días entrando nueva gente y todos los días haciendo diablura desde la República Dominicana y todos los días haciendo cosas que perjudican al país, entonces usted tiene que meterse en la cabeza que la patria es de todos, no de un grupo que se la robó, encabezado por Danilo, por Lionel, por Abinader, por Hipólito, encabezado por Miguel Vargas Maldonado y por un grupo de buscapesos metido a políticos, delincuentes profesionales, una asociación de malhechores metidos en los partidos políticos, entonces es un compromiso de nosotros como nación, de nosotros como pueblo, caiga quien caiga, caiga quien caiga, entonces déjense de estar hablando mierda a través del internet y enfóquense en el país, en conquistar a la gente para que en el 20 vayan a votar, que vayan a votar, que cuenten, que voten por cualquiera menos por las cuatro ratas tradicionales, que voten por cualquiera pero que vayan a votar, que vayan a votar, entonces es la misión de nosotros hacerse una idea, tengo que conseguirme al 17 de mayo, día de las elecciones, 10 familiares, 10 amigos, 10 personas con cédula y empadronados que salgan a votar junto conmigo y usted crearse su círculo, crearse su batallón, su célula, hacer como hacen los mormones, como lo hacen los testigos de Jehová, casa por casa, mira fulano, tú sabes, tenemos que salir a votar por esto, por esto, por esto, el país primero, la patria primero, tiene que dolernos el país, olvidarnos del maldito picapollo, olvidarnos de las dádivas, olvidarnos del pote de ron, olvidarnos de, de, de un plato de comida, de un plato de lentejas, olvidarnos de ser parásito, esperando con un baldido de estos pendejos de última hora, le den dos pesos, no, piensen grande, piensen futuro, salga de la cámara pequeña, del televisor blanco y negro y vaya a ser el televisor plasma color, salga de la miseria mental, hay tres vainas que se pegan, la estupidez, la brutalidad y el grajo, y parece que los dominicanos tienen las tres, entonces hay que pensar en país, olvídense que si Rafi sabe, Rafi no sabe nada, porque Rafi lo que sabe es de la formación de Estados Unidos, no de la diablura y de las mañas del dominicano, el dominicano es tan mañoso que trae la maña desde los tiempos de Enriquillo, desde los tiempos de Colón, el dominicano donde quiera que va, se hace dueño de todo, somos los reyes del escándalo, somos los reyes del desastre, somos los reyes de las diabluras, entonces es trabajar, si se van a ir con Rafi, olvídense si Rafi está donde está, es comenzar a trabajar y comenzar a regar la voz, para sacarle a la gente lo que hay, porque Leonel no está entreteniendo, Danilo no está entreteniendo, el silencio de la oposición no está entreteniendo y ese Gonzalo, el estúpido, también lo está entreteniendo y lo demuestra constantemente, lo estamos viendo constantemente, Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al precandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo, tras recibir soborno por parte de Odebrecht, dice que el candidato a la presidencia de la República Dominicana Gonzalo Castillo fue incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, que lo menciona como responsable en el escándalo de corrupción por haber recibido sobornos de 39 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht en el 2014, cuando se abrieron las licitaciones para la construcción de Punta Catalina, según la fuente Gonzalo Castillo, Terrero recibió 39 millones de la constructora Odebrecht a fin de facilitar a la empresa a evadir las licitaciones de ley y así adjudicarle la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina con un beneficio propio y en desmedro del patrimonio del pueblo dominicano en un caso de corrupción que fue escándalo y que el Departamento del Tesoro no podía pasar por alto en momentos en que esta persona aspira a la presidencia de ese país. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Odebrecht y vigilando muy de cerca a quienes pretenden guiar los destinos de los países hermanos de América Latina, dijo el secretario del Tesoro Steven Múnich. Asimismo, el informante indicó que Gonzalo Castillo Terrero, nacido el 20 de noviembre de 1960 en Barahona, aspira a gobernar a la República Dominicana de la mano del actual presidente Danilo Medina, pero tiene en su haber la mancha de estar involucrado como ministro de Obras Públicas en esta trama de corrupción que ha tocado a varios países y del que Dominicana no se ha salvado. Rubén Jiménez Bichar ha nacido en San Juan de la Maguana en 1958 y quien fuera vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatiales estuvo a cargo de la adjudicación Odebrecht envuelta en uno de los más grandes escándalos de corrupción que se ha destapado a nivel nacional e internacional. Facilitó 17 millones al ministro Castillo y 20 millones al intendente de electricidad Bichara para lograr ser beneficiados con el contrato de la termoeléctrica. Ambos funcionarios de la administración de Medina ahora tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Sus cuentas en este país serán congeladas y se les abrirán sendas investigaciones por el caso de sobornos, según refleja la decisión del Departamento del Tesoro a través de su oficina de control de activos extranjeros. Según la investigación, en Brasil se develó toda la trama de corrupción en el caso de la construcción de Punta Catalina, la empresa comenzó a desembolsar los pagos ocultos para estos dos funcionarios en enero del 2014, justo un mes después que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, CDEE, le adjudicó la obra al consorcio formado por la constructora brasileña y la empresa Tex Nimonts SPA e Ingeniería Estrella SRL. Los pagos que comenzaron en enero y terminaron en diciembre del 2014 coinciden con el momento en que el contrato de Odebrecht tendría que ser conocido y aprobado en el Congreso Nacional. Otro dato similar firmado por la agencia EFE dice la trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño Odebrecht fue mucho más extensa que lo admitido por la compañía e incluyó sobornos en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela reveló un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y CEI. El grupo con sede en Washington indicó que llegó a esa conclusión gracias a documentos de una división de Odebrecht creada primordialmente para administrar los sobornos de la compañía. Entonces no podemos bajo ningún concepto, bajo ningún concepto podemos permitir que esta gente se queden en palacio, que esta gente gane las elecciones del 20 porque está en juego la estabilidad de 11 millones de dominicanos, está en juego la estabilidad de la nación entera, está en juego el nombre, está en juego la historia, está en juego la geografía, está en juego la sangre derramada por hombres y mujeres que lo dieron todo hasta su vida. ¿Cómo olvidar a Francis Camaño y a los muchachos de Caracoles? ¿Cómo olvidar a Mauri Germán Aristi y a los muchachos del 12 de enero? ¿Cómo olvidar a los muchachos del MPD? ¿Cómo olvidar a los muchachos de la UAS, a Sagrario Ercira Díaz Santiago, a Guido Gil? ¿Cómo olvidar a Onelio Espaillat? ¿Cómo olvidar a Henry Segarra? ¿Pero cómo olvidar a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Luperón? Esa gente lo dieron todo por el país y este grupo de delincuentes. Vas una camada de ahora que piensa con el estómago y piensa con la cartera. ¿Vamos a dejar que nos quiten el país? ¿Vamos a dejar que nos destruyan? ¿Nos vamos a convertir en nómadas sin tierra, sin horizontes, sin futuro? Y yo me retrotraigo y pienso y repienso estos jodidos militares nuestros. ¿En qué diablo es que están pensando? Son ustedes, hombres de armas, los llamados a mantener el honor y los principios de gente como Abraham Méndez Laras, de hombres y mujeres como Juana Saltitopa, de hombres y mujeres como Fernando Valerio, como el mismo Pedro Santana con todos los errores que cometió. O el propio Camaño, que después de haber azotado a Palma Sola, emerge como el gran héroe que fue constitucionalista. No tiene que haber gente seria en las Fuerzas Armadas que se acerque al presidente de la República en comisión y le diga, presidente, cuidado si usted comete un error que perjudique al país. Tienen que demostrar fuerza, tienen que demostrar unidad. Pero carajo, cuánta jodida corrupción. Desde las jodidas iglesias dominicanas hasta el más pequeño de los cuarteles destartalados de guardias y policías dominicanos. No puede seguir el país manga por hombro. El país es un derricadero, es un callejón sin salida. Nadie está pensando en futuro. Nadie está pensando en el devenir de nuestros hijos, de nuestro nieto, de la historia misma. Danilo Medina fracasó. Pasará a la historia como el peor de los presidentes que tuvo la República Dominicana en toda su historia. Lo peor, lo más dañino, lo más perverso, lo más terrible que le pudo haber pasado al país. Y el grupo que rodea a Danilo no son más que cucarachas sin patas, porque tampoco ninguno se. Estoy con el come solo, victorioso. Ya me pagaron, toda la gente que me dio a los cuartos ya me pagaron. Me gané como 12 millones ya, en el primer día. Ya te imaginas cuánto vamos a ganar. Amén. ¿Cuánto ganaremos? El 2020. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video